El coronavirus no le quita el ingenio a los chinos En tiempos donde las mascarillas y cualquier material de protección contra el coronavirus escasea, los chinos han hecho relucir su ingenio para tratar de protegerse ante la epidemia. Disfrazados de dinosaurios o con garrafas de agua en la cabeza, varios ciudadanos han decidido hacer frente a la enfermedad con materiales de los que puedan disponer fácilmente. Todo esto porque el miedo al COVID-19 entre la población y la mastodóntica respuesta de las autoridades para su prevención agotaron en un suspiro las existencias de mascarillas, termómetros, líquido desinfectante y guantes de látex. La semana pasada, la Comisión de Reforma de Desarrollo de China anunció que las empresas manufactureras de mascarillas se encuentran en un 76% de su capacidad de fabricación, lo que supondría unos 15,2 millones de mascarillas al día, cuando la demanda diaria se sitúa entre 50 y 60 millones, según la prensa local. En esta situación hay quienes han aprovechado para tratar de vender mascarillas falsificadas y se han dado varias noticias derredadas de las fuerzas de seguridad contra los oportunistas, aunque ninguna contra estos pintorescos métodos de protección. La Comisión de Reforma de Desarrollo de China